A eso me refiero, o sea, así como gente como Junior, pueden haber abogados, licenciados, narcos y de todo lo que te puedas imaginar, muchachas que le dijeron, no, que mi papá me hizo esto cuando estaba chiquita y el podcast lo hemos tocado ese tipo de temas, temas de que mi papá me hacía esto, que a mí me robaron, que me secuestraron y yo escucho alrededor de 20 o 30 notas de audio al día, así, no, 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 este no, y luego, si yo empiezo a ponerle por uno o por dos, ya está valiendo mal el asunto, mejor lo quito. O sea, de que por uno o por dos, la nota de voz, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, de hecho, más reciente, una entrevista que bajamos de que los Zetas me dijeron que la bajara, que no sé, de hecho, hice un podcast de eso. ¿De qué? ¿La entrevista que bajé o la entrevista que no pasó o algo así, no? Sí, sí, de que subimos la entrevista, duró como seis horas nada más, seis horas y después, no, que bájenla y no, pues la bajamos. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Yo aquí medio malón de la garganta, pero nada nos detiene y con mucho gusto el día de hoy de poderles saludar, un abrazo muy fuerte, donde quiera que se encuentren, gracias por su apoyo siempre, suscríbanse si son tan amables, también denle like si les gusta lo que estamos haciendo y comenten, pues una chingonería si es que lo hacen, porque eso hace que este canal siga creciendo y siga vigente y trayendo a la gente que ustedes quieren ver, platicar con ellos. Así es de que hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en Pepe Sofis, pues a un veterano dentro del mundo de el YouTube, de estas personas, hay quienes hay mucho que aprenderles, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años, cuando estábamos empezando con el canal, y hoy me da mucho gusto ya verlo aquí en Estados Unidos, al gran Gusgri. Gusgri, bienvenido, brother. Pepe, no, pues muchas gracias por la introducción. La verdad es un gustazo que estés por acá, tengo un gran recuerdo de tu generosidad, porque cuando ya arranqué con el canal, tenía ya poquitas entrevistas, andábamos ahí arrancando, te solicité una entrevista, nada más que la verdad, eras ya una persona muy famosa, las entrevistas, o más bien las bromas a los extorsionadores, te habían puesto ya entre el top five de los youtubers, y yo estaba arrancando en este rollo, y te solicité una entrevista, y me dijiste, venga, se hace. Entonces yo te lo agradezco, tengo muy grabado ese recuerdo, y muchas gracias por estar aquí otra vez. No, no, pues gracias Pepe, y pues de aquí nos vamos para el mío, ¿no? Sí señor, con mucho gusto, yo no sé que tenga que aportar a unas pláticas tan intensas como las que tú te avientas. De repente, fíjate que si sale, no, las pláticas bien así, rudas. Ah, ¿cómo no, brother? No, 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 la verdad, impactante. Ahorita llegamos ahí, pero me gustaría un poco platicar, ¿cuántos años ya, Gus Gris, de que empiezas en el mundo de las redes sociales? Ok, mira, yo empiezo en el 2006, yo ahora sí que era youtuber, cuando antes no existía la palabra esa, ¿no? Entonces nomás, ah, un güey que hace videos, ¿no? Y pues yo empecé, pues haciendo mis videítos normales de mi primer blog y bromas telefónicas. Y fíjate que tengo ese recuerdo, ahorita que mencionas eso, de yo, recuerdo que mi primer broma telefónica la hice cuando tenía como unos nueve años, algo así en un teléfono público. Así que unas pizzas y bromas así, este, inocentes. Y ya pues, ya pues empecé a hacer mi canal en el 2006 y tengo un video que se llama Pelea Callejera, que sale con, salgo con un primo, es un video así que no tiene sentido, así como cuando recién vas empezando a experimentar con la computadora y eso de que pausas y luego te quitas y luego le pones la toma y luego, ah, me desaparecí. Pero cuando, como, ahora ya más avanzado porque ahora este programa yo empecé usando este programa de edición llamado Windows Movie Maker. Ok. Que muchos de los que somos, este, veteranos en YouTube empezamos con Windows Movie Maker y luego brincamos a lo que es el programa Sony Vegas. Y hoy en día ya, ya todo el mundo que Adobe y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo así, así empiezo, ¿no? Entonces, ya hago mis ediciones, hago mis, mis, ah, mira cómo se miró, cómo me desaparecí acá, bien, 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 bien machín. Y, pues, así empiezo como tú lo mencionas, haciendo, pues, bromas telefónicas. Luego ya empiezo a hacer mis vlogs, que antes estaba ese formato, ¿no? El de que te grabas a ti mismo y. Haciendo, este. Haciendo la. ¿Y quién fue tu, en ese momento, tu, como tu role model, que le llaman así, el que tú decías, ah, el Werber Tumor, o quiénes eran los que tú veías? No, yo miraba unos chavos de aquí a Estados Unidos, de hecho, que se llamaba Smosh. Ok. Smosh es, es, es el, Smosh en aquel, en ese entonces, viene siendo como el equivalente hoy en día a Mr. Beats. Ah, de cuenta, era como que lo wow, el top de Estados Unidos. YouTube, pues, esos eran los más famosos, me empecé viendo a, a ellos, y, pero en sí, no, no había como mucha referencia como de bromas telefónicas. Ah, no, pues, no. No, no había. Sí, más bien el contenido que hacían otros era más bien comedia. Sí, como comedia. Y tú. Pero fíjate, ahorita que mencionas Smosh, yo lo sé que muy pocos ya los conocen, ¿no? Pero son, son veteranos ellos. Y ese tipo de payasadas que, que hacía, esas son las que, a eso me refiero, esas payasadas de que, ah, que te voy a pegar y luego aparece una flor, a ese tipo. Ahí hacían, obviamente, esos videos eran muy producidos y, pues, uno ya con bajo presupuesto, cuando, este, con su webcam. Región 4. Ajá, región 4. Entonces, pues, así, así empezaba yo a hacer mis, mis videítos, que no tenían sentido a, a lo, a después ya empezar a hacer una, 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 y, bueno, es que antes no se llamaban, story time, pues, o sea, eran, eh, historia, una historia de, de, no, que yo fui, un día me caí en el parque y me llevó la policía y ese tipo. Anécdotas, digamos. Es que fíjate que, que si me preguntas exactamente, ah, ¿qué contenido hacías? Es que fíjate que, sacando cuentas y, yo heche, ya hice casi todo el contenido de YouTube. ¿A qué me refiero? Mira, ya hice bromas. Ya hice retos. Ya hice, ese, es story time, ¿no? Hice también esos videos de viajes, de, aquí, visitando Japón y visitando, ajá, todo eso. También hice, pues, lo que te mencionaba, retos y. Y ahorita entrevistas. Ajá, pero faltan más cosas que, que ya hice, pues. Lo único que me falta hacer son gameplays. Eso sí es lo que nunca, nunca, fíjate que nunca me. ¿Y eres gamer? No. Ok. No, yo me quedé en el Super Mario. Ah, ok. El Super Mario Bros. No, yo que, si te platico, este, yo era de que cuando, para ser gamer tenías que tener un chingo de dinero o ser muy bueno desde el principio. Yo tenía que elegir entre comprarme una pizza o echarle los dineros, las monedas a la maquinita y, este, y se te acabó la feria y se te acabó. Y el Pac-Man o el Otra Madre, no me acuerdo cómo se llamaban, había dos, tres clásicos que fueron los primeros. El Contra y la Señora. Te los ganaban y te, y se te fue el billete y no decían, no, yo no voy a andar metiendo esa madre. Y mejor me comía una pizza o algún hamburguesa o la madre. Sí, sí, sí. Pero, este, pues, has sido, has logrado superar, pues, muchas, muchas barreras porque gente contemporánea tuya, güey, ya el día de hoy no existe y luego de repente sales con las entrevistas estas, pues, de profesiones, de actividades de las que todo mundo queremos saber más y tú encuentras ahí una línea, ¿no?, de hacer entrevistas y te vuelves a poner de moda otra vez, este, qué chingonería, la neta. Sí, fíjate, eso de las bromas, ya, bueno, ya hablamos de, de como te mencionaba, ¿no?, de todo ese tipo de contenido, todo lo que estuvo de moda, que te dice, échate una cubeta de agua en la cabeza y todo eso, pues, ya lo, en su momento, pues, se llegó a hacer, ¿no?, porque antes todos se subían al, al tren. Ajá. De cualquier reto, el que me digas, ya, ya lo, lo, lo hice, ¿no? Pero ya llega un punto en el que ya las, de esas bromas pesadas, las que hacemos, pero ya elaborado con cámaras escondidas. Sí, como, yo recuerdo mucho una, eh, un vato, me impactó bastante, güey, porque yo soy, fíjate, soy todo lo contrario a tu carácter. A ver. Eh, a mí me dan, me dan pena, güey, las, las, las bromas. O sea, ni le, ni le hago bromas, ni me gusta que me hagan bromas, y si yo estoy viendo que alguien le está haciendo una broma, me siento como, como mal, güey. Sí. Pero una donde un vato andaba buscando jale, pues, como en la maña, y tú le dijiste, no, pues, que sí, cámara, nos vemos en tal parte, y la chingada, en una gasolinera, creo que lo citaste al vato. Sí, sí, sí. Eh, no sé si fue armada o no fue armada, güey, pero lo que haya sido, el vato se sacó de onda bien cabrón, cuando, este, le, y supo que era broma y, y todo el rollo, porque aparentemente era un, un compa que, pues, la veía fácil o pensaba que, que estaba chido esa vida, ¿no? De, de andar, este, pues, fuera de la ley, ¿no? Sí, esa, esa broma. ¿Te acuerdas de esa broma? Sí, sí, como no, fue en el dos mil diecis, quince o dieciséis, sí, sí me acuerdo, fíjate que, esa publicación la había hecho una página que se llamaban, en aquel entonces, buchones, buchones de Sinaloa o de Mexicali, algo así, entonces, este chavo publicaba muchas fotografías de, de, de capos, ¿no? Ajá. De fotografías con caras tapadas y botellas de champaña. ¿Que le gustaba como esa manera? Y me decía, oye, ¿sabes qué? Aquí me escriben muchos morros, alucinas de que creen que, que pueden encontrar trabajo y, yo le dije, oye, haz una publicación, yo le hice el flyer, puse una foto del chino Antrax, la foto, ya ves que, hay una foto donde estás sirviendo una copa, que es él, y puse de que, gente de Mexicali que quiera trabajar, solo gente seria, entonces llegaron muchos chavos y, y me dice, o sea, ¿sabes qué? Mira, está este morro que ya tiene tiempo escribiéndome. Antes, y yo te veo la publicación y resulta que chavo era de Mexicali, entonces, ahí, de ahí sale esa broma de que hablo con él y, sí, bueno, no, pues venga a trabajar conmigo aquí a la maña y le hago eso que mencionas tú de, 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 ah, mira, yo vengo a traer a ti, te vengo siguiendo, mira, te voy a hacer luces, o sea, todo, todo eso en llamado yo, pero los que no han visto, ¿no? Los que no han visto la broma, todo fue en llamada de que, mira, te voy a hacer luces, sí, le he dicho, párate y vas a agarrar algo, o sea, ya tenía todo, todo montado para que chavaló. Y yo creo que, tengo un recuerdo que le, que quítate los zapatos, no le había dicho. Creo que sí. Sí, que, que dije, a ver, bájate, a ver, párate, párate, ¿con quién vienes? Y yo atrás de él, pero, atrás de él, ¿no? Pero cuando salgas, no voltees para acá conmigo. O sea, todo, todo como muy, muy, así como tú lo mencionas. Como muy realista, ¿no? Yo me angustio mucho con esas ondas, pero qué gran... Pero, pero fíjate, ahorita que, ah, dices eso, fíjate que ese tipo, llegó un momento en el que ya la plataforma ya no empezaba a promover mucho ese tipo de videos. Ah, ok. Y ya muchos morros ya, como hoy, hoy que mencionan que los morros, que generación de cristales, que no sé qué tanto, este, pues también se empezaban a poner como que, ah, ya no se me hace tan gracioso, o ya es como muy monótono. Ok. Y por eso ya empecé a dejar de hacer ese tipo de bromas. Ya a dejar como que, ah, sí está, está chilo, pero mucha gente también... Sí, como que llega un momento en el que es un contenido que otra gente ya lo ha hecho, lo está haciendo, o simple y sencillamente ya no... Sí, precisamente. No es novedoso, pues. Precisamente también, como ya empezaron a salir otros chavos que hacían igual, así como, hasta con los mismos títulos de mis bromas, ya está pensada la gente, tú le hiciste una broma a un señor en un panteón. Y yo dije, ah, sí, ¿y qué le dijiste eso? Ah, no sé, ese sí no soy yo, le dije... Y como llega un punto en el que ya me estaba haciendo más conocido, y ya no salía yo en mis bromas. Ah, pues porque ya la gente no te ubicaba. Y habían otros chavalos que hacían bromas y decían, ah, tú la produciste esa broma, tú la produciste, ¿no? Sí, pero como nunca sales, pero tú estás atrás de eso, ¿no? No, pues no soy yo, ¿qué crees? Y pues, ya dije, no, pues mejor ya no hago ese tipo de videos por esa razón, porque como dice, tú ya no es novedoso, ya, ya hay un punto que está repetitivo. Y yo quería dejarlo en un punto donde estuviera aquí arriba. Pues no, yo no soy de las personas que se aferran a un contenido, y te lo digo porque tengo amigos que se aferran a un contenido que ya los veo hoy en día y sigo haciendo lo mismo que hacían hace ocho, nueve años. Lo mismo así, le hacen, y qué onda, cómo están, y qué no sé qué, y se cortan la toma y se ponen acá, y se pone una peluca, y eso ya no funciona eso. Sí, es cierto. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me quedaba haciendo videos, y ya cuando miraba que pegaban en su mano mole, ahí me voy a retirar. Por eso, a eso es lo que te mencionaba, digo, sin la intención de estar presumiendo, y eso no sé. No, güey, no, no, no. Pero me refiero a que, a eso me refería con los contenidos, que si ya hice bromas, ya hice videos de viajes, ya, me fui bien machín, y ahora ya hice los demás contenidos de retos, y de historias, y de, ah, videos de cocina, eso es lo que me voy a decirte. Ah, leí por ahí que. Videos de cocina, también. También eres cantante, compones. Ah, también, ese ya es un agujero ahí, escondido, que se tiene que la gente meter ahí. Tiene que ver mucho. Pero también, precisamente, los videos de cocina me fue muy bien. Y, o sea, lo que están haciendo los chavos, de que, ah, que le pegan a la carne, eso, eso ya lo, digo, ya lo hacía yo, pero. ¿Y realmente te gusta cocinar, o cómo es Coco, cómo le diste por ese rollo? Simple y sencillamente, porque tú naciste para esta madre de crear contenido. Sí, de crear contenido. Aprendo, güey. Sí, es, es básicamente, por eso yo pienso, digo, tengo la teoría de que a lo mejor si me hubiera dedicado los gameplays, a lo mejor si me hubiera ido igual de bien. Porque, digo, muchas mamás, pues tengo que, ay, ay, Jonathan, no, no hagas esto. O sea, empiezo yo a improvisar, como, como, ¿cómo me dicen? Me dicen en TikTok, me dicen en el esquizofrénico. Ah, ok. Porque, o sea, yo hago lo conmigo mismo según, pues. Ah, ok, ok. Jonathan, ¿qué estás haciendo? Ah, que me voy a meter aquí. ¿Por qué? O sea, entonces. Ah, ¿y juegas? Juego con un personaje, ¿no? En este caso que puedo ser yo, o puede ser una mujer, o puede ser. ¿Pero lo haces jugando algún videojuego? Jugando, una vez hice un gameplay nomás, pero a lo que me refiero, eso de, Jonathan, no es esto, es con la comida. Ah, ok, ok, ok. O sea, cortando un pollo. No, no le cortes aquí. Ay, no me cortas. Así, así. Es el tipo de payasadas, pues. Ok. De que, una salchicha, ay, y la corto, y ya le corté el pipe a tu marido, o sea. Ajá, güey. Y esa es la actuación, como que está otra persona, pues. Entonces, a la gente, obviamente esos videos en el 2013 o 14, pues sí, a la gente se reía, pero hoy en día ya los, sí ríen, pero ya me dicen, ah, momentos esquizofrénicos del Guzri. Y donde hago eso, pues. Ok, ahora, ¿tú sientes que has crecido con tu público? Sí. O tu público se ha ido a la chingada. O sea, digamos, en cuanto al tipo de cosas que haces en tu canal, yo siento que sí, pero te tengo que hacer esa pregunta, ¿verdad? O sea, siento que tú has ido haciendo un contenido que a lo mejor antes no lo hubieras hecho y que ahorita ya es un poquito para una edad un poquito más madura. ¿Sabes qué pensaba yo? Yo pensaba que si yo dejaba de decir groserías, ya no iba a ser cool. Yo creía que si yo hacía un video diciendo, oh, chicos, claro que sí, o sea, que eso iba a ser mal, que estaba mal eso, que no estaba bien. Yo tenía que ser grosero, yo tenía que decir, yo tenía una despedida en mis videos que decía, bueno, mi gente, no sé, cualquier video que terminaba, bueno, pues ya se acabó el video, espero que les haya gustado, dejen su like y ya saben que yo soy el Grifo 13 y le saca, no hombre, ¿qué le voy a andar sacándola? Y ahí dice la palabra, a ver, le decía así, entonces a la gente le gustaba. Sí, yo te lo escribí en esa onda, yo me acuerdo cuando te entrevisté que mucha gente decía esa frase, pues, entonces, esa frase estaba, pues, está padre, ¿no? Mucha gente se hizo como que, ah, le sacas, y la gente hacía esa frase, o sea, se hizo como famosía, pues, más o menos. ¿Cómo no? Entre la comunidad, que es la gente que me sigue, ¿no? Ajá. Entonces, y sí, se me hacía bien, pero ya, ya llego, ahorita que mencionas que vas creciendo, te das cuenta que a mí ya no se me hace tan, tan cool. Ajá. Y a la gente tampoco. Como que ya no sientes que tú te ves bien haciendo eso. No, y pero también, no yo, pero la gente, la misma gente, ya no, te das cuenta que ya no se emocionan con esa frase, o sea, yo tengo esa, 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 como dice, esa percepción de saber, ya no le está gustando. Estar leyendo siempre. No, ya no, ya, está bajando, esto ya no funciona, porque sí, puede haber gente que me dice todavía, haz bromas, haz videos de cocina, pero yo sé que eso no, por la pura nostalgia nomás, pero sé que eso no me va a dejar nada, no, no va a ser algo novedoso para la gente hoy en día. La gente por nostalgia me lo pide, ay, haz un video, pero sé que no, que si lo hago ya no voy a decir las mismas cosas que decía antes, pues, las payasadas. Ah, güey, ahora, y lo de el inicio de estas entrevistas, todo fue 100% planeado, en qué momento dijiste, güey, este, o sea, planeaste tu contenido, voy a entrevistar personajes que me den este tipo de, de rollo, este, porque he visto, pues, mujeres que se dedican a profesiones que siempre son como, que dan mucha curiosidad, o que han tenido experiencias muy cabronas, gente de diferentes, este, actividades, o que han tenido historias. Fuertes, siempre fue tu rollo, ¿cómo empieza este plan? Ok, dejando eso de las bromas, ya que ya no me llamó la atención, ya sabía que llegó al punto, y decía, ya, vámonos a hacer otra cosa. Así es. Y, 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 a mí se me da mucho eso, las story time, contar historias, de que no, que, les voy a contar el día que me sacaron del concierto, ¿no? Ajá. Tenía mucha capacidad de, de, de hablar con, y entretener a la gente, entonces, se estaban como que poniendo de moda los podcasts. Ajá. Entonces, había, ahora, ahora estaba el comentario, tú deberías tener tu podcast. Y dije, pues, bueno, estaría bien. Y así de la nada, este, así el pedido del Mercado Libre. Estaba, todo, todo el kit, no más, este como, creo que eran como 40 mil pesos, algo así, me había gastado. ¿Y dos micrófonos? Sí, todo bien básico. Ajá. Y 40 mil o 60 mil, pues, algo así. Me compré, recuerdo, una, una camarita, esas, el GoPro, tenía una, pero me faltaba la otra para, para estar igual. Ajá. Y, y, y sí, empecé a, a, en el mundo del podcast, y, y fíjate que ahí es algo que me topé, ¿por qué? Porque yo creía, por como yo era conocido, ah, pues, todos mis amigos que son famosos van a querer venir a mi podcast. Ajá. Y tómala que, que no, 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 que no es así, como parece. A mí mucha gente me decía, no, que vamos a hacer una broma, Gustri, ándale. Y yo, no, 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 yo me ponía de, de, de sangrón, pues, de que, no, no, pues, luego vemos acá. Ajá, bueno. Y, 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 y ya después que empecé con mi podcast, ah, bueno, pues, ahora la gente sí va a querer colaborar conmigo. Y tómala que no. ¿Qué no? No, no, estuvo muy difícil. Eh, sí, entonces por eso buscaste gente que quisiera darse a conocer o lo que sea. De, de principio, mira, de, yo te hablo desde el principio, ¿no? De, de un principio, pues, queriendo entrevistar a mis amigos, ¿no? A ver, déjate, déjate, te hago la pregunta. ¿Tú por qué crees? ¿Porque no querían que te ganaras feria con ellos? No, porque, porque me decían, pues, haciendo podcast. No, como que, 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 o sea, entonces como que, no, no me conviene. Ajá. Y, pero no, mejor hacemos una broma. Yo, no, 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 no. Yo, por ejemplo, desde las, ves que hemos platicado a mi gente que me dice, porque más como Gusgui, yo digo, no, ni madre, güey. Yo digo, ay, güey. O sea, este vato es bien, acá le gusta escarbarle un chingo a las cosas, güey, ¿no? O sea, sí se siente como, no es que no quieran, sino que es tus entrevistas. Pero, pero fíjate, ahí no, ahí no tenían por qué temer. Ajá. Porque yo estaba bien verde ahí. Ajá. O sea, yo no sabía nada. Yo pensé, yo dije, ay, pues, vamos a hacer un podcast y ya, pues, plática y todo. No le ibas a buscar, a ver, tú vas a hacer, güey, porque si no, esta madre no pega. Pues, me di cuenta que, que sí, se batalla y que muchas, muchas veces depende de la gente si quiere ir o no quiere ir. Muchísimas veces dicen, ah, sí, sí, Simona, huevo, sí. Y luego, ya se hacían pendejos y ya no te contestaban y, pues, déjame ver. Y a lo cual, pues, empecé a crecerlo, a crecerlo con mis amigos más cercanos. Pero ya ahorita ya es otro pedo. Ajá. Y ya empecé a crecer y fue eso a funcionar. Pero yo empecé a meter ese concepto, ahorita lo que tú mencionas, de gente no conocida, pues, precisamente para llevarle la contra a la gente, a los que estaban pegando, porque yo miraba otros podcasts que nomás se invitaban a puro famoso. O sea, andaban peleando por la misma gente de las celebridades. O sea, oye, pero, pues, hay gente más interesante. Yo me basaba mucho, precisamente, en las sesiones de radio. Yo sé que tú vienes de ahí. Ajá. De que de repente ustedes, pues, el día de hoy vamos a tener un ginecólogo. O vamos a tener una tarotista. Eso todo el tiempo ha funcionado. Pero deben haber cosas que esos carrones no hayan invitado todavía. Ajá. Personas que hayan sufrido crímenes, gente que se dedicó a cosas. Y así empecé yo. Primero, oye, ¿sabes? ¿No conoces un vato que se haya dedicado a esto? No, pero conozco uno que se dedicó a algo a chicol. Ajá, échamelo. Siempre, ahora, mucha gente me da la pregunta del millón. ¿Cómo lo haces para conseguir gente tan interesante y que todo el tiempo sea un putazo? Subes y pega. Porque entra, sale siempre que tú subes una entrevista de una persona como un huachicolero. Ajá. Salen cinco huachicoleros que también hicieron lo mismo. O sea, que también entrevistan. Yo también lo hice. Pero salen otros cabrones que, pues, mira, yo no soy huachicolero, pero yo te voy a decir que yo trabajé para fulano. Y luego entrevistas a fulano. Ah, yo soy abogado de esos cabrones. Y el abogado, ya, pues, si entrevistas a abogados, yo soy agente de seguros. Toda la cadena. Entonces, como eso, el nombre Woodri, todo lo que me dediqué a hacer en toda mi juventud, me está funcionando para hoy en día a los podcasts. Porque toda la gente me conoce. Ajá. Y yo ya me puedo decir, ah, a ver, un abogado. Y me salen diez abogados que son fans míos desde niños. Ajá. Que estudiaron. No, que yo desde que iba a la secundaria y estaba estudiando la carrera, te miraba. Entonces, esos te tienen un aprecio y van contigo gustosos al podcast. Yo, yo te voy a contar todo. Pero nomás taparme la cara. Ajá. Entonces, yo a veces me he puesto a pensar desde chavillo. Bueno, tú, me acuerdo que tú me contrataste cuando, en el 2013. Algo así. Unas bromas telefónicas. Sí, 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 sí. Yo en radio, de alguna manera, busqué a ver de qué forma podíamos poner tu trabajo en la radio. Íbamos a hacer una colaboradora hace diez años. Así es. Y así diez años, pues, eso, un chingo, ¿no? O sea, los moros que tienen veintitrés, que ya son profesionistas de veinticuatro. Tres. Tenían en aquel entonces catorce. Yo creo que hace más, o sea, hace diez años o hace más, pues, por ahí. Bueno, yo creo que más de diez. No, no, sí más. Los estoy redondeando como, es que yo me quedé bloqueado en el 2020. Ah, ok. Yo ya pienso que en el 2020 ya no pasaron los años. Sí, a mí me sucede mucho. Ok. No, así. Esa noción. Sí, pues, entonces, a lo que voy con esto es que fui la infancia de muchos chavalos, inclusive gente que ha estado aquí contigo, que son del regional mexicano, que me dicen, yo te miraba cuando estaba morro. Si ahorita a lo mejor ya somos famosos que yo y todo lo que tú quieras. Sucede, sucede. Sí, me lo han dicho por mencionarte, por mencionarte al Junior H, y todos esos chavalos que me han dicho, yo es que yo era seguidor tuyo, yo te miraba y... Lo bueno de cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, y eso que te tienen ellos como Junior H, me dicen, ¿qué es una entrevista o qué? Simón, ¿no? Y al vato me la dio por esa razón, porque... Y estás hablando de una mega estrella, güey. Porque dice, es que yo te miraba, güey. Inclusive hasta me dio la atención hace el concierto que tuvo hace como cuatro meses, algo así, en Mexicali. Y, no, Simón, pásale que le pase acá tu sobrino aquí conmigo a la foto. A eso me refiero. O sea, así como gente como Junior, pueden haber abogados, licenciados, narcos, y de todo lo que te puedas imaginar, muchachas que le dijeron, no, que mi papá me hizo esto cuando estaba chiquita. Y en el podcast lo hemos tocado ese tipo de temas. Temas de que mi papá me hacía esto, que a mí me robaron, que me secuestraron, que me... Todo lo que te puedas imaginar, lo he metido al podcast. Y yo, mi... Y digo, yo pienso que me funciona a mí, que tengo muchas vistas, porque se nota que la gente le caigo bien yo, porque me sigue, por eso. Porque yo te aseguro que esa misma persona que está en mi podcast se va a otro podcast y no va a tenerle más visitas que conmigo. Y no porque sea famoso yo, ni porque tenga mi canal, sino porque se nota que está haciendo una química él y yo y que él es... No, Gudri, y de veras que yo andaba con esos cabrones y de veras... Y te cuentan. Yo creo que hay un respeto y además... Y se siente. Tú eres una gente que... Que pues sabes cuando algo no te va a funcionar, cuando... También. Me imagino ya... Cuando sabes que... Híjole, güey, que le voy a sacar a este vato que pueda... O sea, ¿cuáles son como que los puntos donde la gente se va a enganchar? Porque si no, esto se va a quedar ahí. Sí, exactamente. Y inclusive yo por eso lo he dicho, que siempre que entrevisto a la gente, yo recibo muchos correos todos los días de gente que quiere que yo las entreviste. Y yo... A ver, mándame notas de voz para escucharte. Y yo digo, pues está interesante. Si yo tengo déficit de atención, esa es una... Ah, órale. Y para que me llame la atención algo a mí es porque debe estar muy interesante. Y no crees tú que este rollo del déficit de atención ya es un asunto que tiene que ver por la cantidad de contenido que hay, de distracciones también que tenemos que antes no, güey. Yo pienso... Yo... Es que yo siempre he sido bien distraído de niño. Ajá. Igual, digo, como teoría eso puede ser como tú lo mencionas, pero en mi caso no creo que aplique porque el chaval lo siempre es bien distraído. Ajá. Nunca aprendí inglés. Ok. ¿Sí me entiendes? Y yo pagué cursos y maestros y la madre y no, no más, no. O sea, simplemente es algo que no me interesaba hasta que no fuera algo necesario, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y ahorita, por eso me refiero a eso de que se escucho y si tráeme atención, si se me vale pedo, no, eso no sirve. No, porque... Y así como yo, imagínate, ¿cuántos hay? No, pues ahorita, no sé si yo sea el único, pero me atrevo a pensar que no. Estás viendo una película y no... Y agarras el teléfono y estás viendo un pinche TikTok y estás oyendo acá y estás viendo aquí, güey. O sea, está cabrón que un pinche, un director de cine está compitiendo contra un vato que le están sacando una uña enterrada, güey, pero a veces te enganchas más, güey. Tienes que poner pausa a la tele, güey, regresarle y ya estás, en mi caso, como una pinche confusión. Como dices, tiene que ser una serie bien chingona para decir... ¿Para qué sí? Para que digas a la chinga tele. Y yo escucho alrededor de 20 o 30 notas de audio al día. Ajá. Así, a ver, no, 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 este no. Y luego, si yo empiezo a ponerle por uno o por dos, ya está valiendo mal el asunto. Mejor lo quito. O sea, de que por uno o por dos, la nota de voz. Ajá. Y hay gente que te ha pedido, hey, mejor bájalo, güey. Este, ya me descubrieron. Me imagino que debe haber un pedo ahí, ¿no? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, más reciente, una entrevista que bajamos de... Que los Zetas me dijeron que la bajaran, que no sé. De hecho, hice un podcast de eso. ¿De qué? ¿La entrevista que bajé o la entrevista que no pasó o algo así, no? Sí, ajá, sí, de que subimos la entrevista, duró como seis horas nada más. Seis horas y, pues, no, que bájenla. Y no, pues, la bajamos. Que, de hecho, ya hubo ahí la aprobación de volverla a subir, eliminando una parte nada más. Pero yo, ya, para que, ya no, no, no es algo que me vaya a sumar tanto. Pero, pero sí, yo, la verdad, este, mucha gente, es la pregunta que más me hacen, ¿verdad? De, 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 de dónde saco tanta gente. Y, por lo mismo, es, es, es el trabajo que yo hice, que la gente quiere, que, que, no, mames, ¿a poco este güey hace entrevistas? Y yo lo miraba como, cuando hace una broma de extorsionadores. Más que nada de extorsionadores, eso es lo que me reconocen más. Eso fue muy impactante, güey. Extorsionadores y ahorita los podcasts. Ya las bromas, la gente ya como que se tumbó el rollo, ya la gente está más picada con los podcasts, porque los haces parte de su día, en el gimnasio, en los traileros, los que andan trabajando arriba de los techos. Entonces, es, es demasiado tiempo en el cual te tienen presente, todo el tiempo estar escuchando, ¿no? Y, 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 pepegarse y qué. Genera el pedo de, 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 que también la fama es muy atractiva, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, yo estaba viendo un vato que sacó un podcast, que estaba empezando, y mucha gente, eres fulano que estuvo con Gusgri. Sí, o sea, como que el ser famoso, el que, eh, es una onda que no cualquiera se puede resistir. Entonces, el que tú lo entrevistes, la gente se suelta más, ¿no? Sí. Este, por, por esa parte, ¿no? Y también me imagino que, que pues hay, hay una fila grande de personas que les gustaría estar ahí, ¿no? Sí, exactamente, afortunadamente ahorita ya es así, pero sí te, debo de confesar que sí se me, sí me vio muy difícil, porque llega, por ejemplo, ahora con los, como mencionaste a los famosos, madre, va a llegar un punto en el que se va a escasear esto, y esto, este, pues ahora quiere entrevistar, y al pepegarse lo entrevistó, fulano, soltano, mangana, y al otro también. Entonces, y esto, nomás sería venir a decir lo mismo conmigo, entonces, ese, eso también yo empecé a, a inspirarme en ustedes, los, los locutores, eh, los, estos, profesionistas tienen muchas cosas que decir. Sí. Es que, los que ya están enterrando muertos. Todos los secretos de, de cada profesión. De todo, y todo, y todo tiene, todo, y no te imaginas lo más insignificante, tiene, tiene cosas buenas. Ahorita, me estaba entrevistando, iba a entrevistar, voy a entrevistar a un chavalo, perdón, de Tamaulipas, y el chavo, ese, ese repartidor de, de aplicación, de ese, de Didi, y esas cosas. Y, y el chavo me dice que, que él también en Tamaulipas, y que a veces le ha pasado que, que le mandan paquetes, que, que dedos, y cosas así, cabezas, y, y dices tú, bueno, Tamaulipas, y que, y llévate esto para allá, y pues es Didi, pues quiero más desconfiar. Entonces, ese tipo de cosas que te lo cuenta una persona, y dirás tú, ah, pues el Didi que tiene, tiene que platicar, ah, pues qué crees, que aquí tengo una lista de historias. Y, no, no, no. Inclusive, o sea, lo más significante, también entrevisté a un mesero. Ajá. Y dices, pues un mesero, ¿qué? Sí, mucha gente dice. No, no lo quiero ver yo, güey, porque luego sale un güey, es como que, no, el escúpese la comida, y cosas así. Ah, eso. Socorro, güey, te agarras un fincha. Y, y el vato viral, eh, viral, esa entrevista se fue viral también. Sí, cómo no. Y, y, y dijeras tú, pues meseros, pues meseros hay en todas partes, sí, pero no uno que te aprecie, que quiere ir contigo, y que vayan a hacer match, y que hable chido. Ajá. Ese es el secreto nada más, porque yo de meseros, ay, voy aquí al Taco Bell, y qué onda, ven. Pues no, 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 no es tan así como entrevistar a cualquiera, porque así como, como quiere la gente entrevistar, que venían a mi podcast, y al, por tu programa también, también están otros que dicen, deberías entrevistar a, a fulano. Y yo, no, pues no, ¿qué crees? A mí siempre me ha jalado también la parte de los artistas nuevos, todo eso, dices, claro, obviamente un, un grande, pues siempre está chido, pero el, el descubrir y el tener la primera entrevista con Cristian Nodal, y la primera entrevista con Natanael Cano, y la primera entrevista con Peso Pluma, eh, todo ese tipo de cosas como que también tienen su, tienen su, su magia, y en un principio, tal como lo platicas tú, pues yo al principio les, les tenía que estar, este, explicando, ven en la oficina, como que decían, no, no mames, güey, y ya después ya la fila, güey, se hizo larguísima. Sí, pues porque empezaron a ver. Que sus hijos lo veían y la chingada. Sí, y que, y que empezó a pegar, y es la neta, es que sí funciona, o sea, hay gente que me ponga en el plan de decir, no, pues es que cuando yo no quería, cuando yo quería tú, no, pues es que, güey, pues no, 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 no tenían ni los números, ni la experiencia. Así es. Ni la logística para hacer sentir cómodo un invitado que voy a dedicarle. Esa trayectoria que se ha chingado, años. Voy a dedicarle a este cabrón dos horas de mi vida, porque eso es lo que hace tu invitado al final de cuentas, dedicarte una o dos horas de su vida para que tú ganes dinero, o tú ganes popularidad. Obviamente a él también le va a convenir, pero si, pero si hablamos de que a quién le conviene más, pues siempre le va a convenir un poquito más a la entrevista, a veces, a veces, no todo el tiempo, pero pues si hablamos, digo, en este caso que hablemos de los grandes, a eso me refiero. Sí, totalmente. Ahora, aquella vez que me hiciste favor de agarrarme la entrevista, estaba yo casi empezando con el canal, ese mismo día hay una anécdota de que yo me acuerdo que te entrevisté y te dije, no sé de qué salió, te dije, ah, te voy a entrevistar al pirata de Culiacán. Tú lo contaste en tu podcast, luego, luego, después. Lo conté en un video, en un video, exactamente, en un video, un día o unas horas después de que lamentablemente, este, pues lo mataron, ¿no? Entonces, y dijiste lo que fue la verdad, yo te dije, güey, si quieres hablar, tú dijiste, no, 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 ni madre, güey, o sea, entiendo ese rollo, que en ese momento no era un personaje con el que la gente se quisiera relacionar porque, pues, su única gracia era estar, este... Un payasito. Un payasito, un morro que lamentablemente, pues así lo estaban agarrando y que esas eran sus inicios, no sabemos qué iba a pasar con él, ¿verdad? Pero así estaba, haciendo reír a la gente, haciéndose daño él mismo, ¿no? Este... Y entonces, pero sí, si hoy volviéramos a... Si se repitiera ese momento, esa historia, ¿hoy sí lo entrevistaría? No, no. Ahí te va. O sea, me acuerdo, ese día me dijiste, mira, ya terminamos la entrevista, oye, ¿qué crees? Ya viene el pirata de Culiacán, creo que está en estacionamiento, me dijiste. Sí, ya en el lobby del hotel. En el lobby, dijiste. Sí. Ven para que lo conozcas, no, 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 ya me voy mejor. Sí, a huevo. Íbamos a las ciudades del elevador, así, iba bajando y iba subiendo. Sí. Ah, no, o sea, yo bajando y le iba subiendo el elevador. Y se miraba porque el hotel donde grabamos... Fue de cristal en el pueblo amigo. Fue de cristal y se miró eso, entonces, ya lo vi y la verdad, yo te lo dije a ti y se lo dije, yo lo dije, es que no me gusta abusar de las personas, ser parte de una burla para una persona que no está bien. Y te lo voy a decir, yo sé que a lo mejor varios de ahí se van a ofender y, ah, le está diciendo que es fulano. No, este, varios personajes agarran siempre a una persona que tenga una discapacidad o que tenga algo que sea chistoso y empiezan a quererse burlar. A ver, di puto, di esto, o que tómale, que hey, entonces a mí no se me hace en lo personal, al menos yo no me prestaría para estarme burlando. Ajá, yo no me siento aludido porque si viste mi entrevista, yo al vato le dije, eh, bro, ¿qué onda contigo, carnal? Sí, sí, claro. O sea, yo no lo agarré para decir qué chingón eres, cómo pisteas, al contrario, le dije, carnal, pues, güey, o sea, hasta le quité una parte al principio, antes de que lo pusiéramos, de que falleciera, porque dije, me vi como un, como su papá, o sea, regañándole a este vato, o sea, y, sí te entiendo, entonces, no es tu estilo, pues, o sea. Y fíjate que yo pudiera hacer, dedicarme a hacer videos así, yo vengo de un barrio donde salen cada loquito que sale, hay bien loquito que todavía, de hecho, creo que lo iba a hacer como tres semanas, y todavía pasa igual, pasa por la calle fingiendo que va en un avión, y que va a volar, y que no sé, por toda la calle, y hice puras tonterías que yo dijera, si yo lo grabara, y lo subo, pega, pega, porque el vato es muy, y de repente dice, ok, muchachos, vamos a hablar de la Revolución Mexicana, y te platica la historia de la Revolución Mexicana, y lo dice, ay, cabrón, pero no, a mí, yo no me siento cómodo lucrando con él, no me siento, y también, por mencionarte, yo tengo muchos, así, yo digo loquitos, porque es mal que le diga así, va, porque son gentes que están en la droga allá. En todos los barrios siempre hay como que un loco, yo creo que había uno que se llama Jeremías que cantaba como Pedro Infante, que pasaba ahí por mi barrio, y la chingada. Y son gente que dices, tú, verga, si yo te aprovecho, y yo no creo que, pero di que más, a ver, a ver, y tu morrita, ¿dónde está? O sea, a mí no sé, yo no me sentiría cómodo teniendo a un bufón. Ajá, entiendo. ¿Por qué? Porque yo siento que no está bien si otras personas lo hacen, y esa es la forma en la que ellos tienen, porque yo digo, es que yo tengo talento para hacer contenido y que pegue, no necesito de otros cabrones. Oye, y además, no es que te quiera acromártela, pero un poco de esto se trata este programa mío, celebrar las cosas chidas de alguien, ¿no? Este, pero tú te has burlado de los malos, cabrón. Por eso fue parte de lo que yo siento que mucha raza se te reconoció porque tú te burlaste de los sujetes que están sacándole dinero a personas que trabajan decentemente, güey. Exactamente. O sea, y los hacías quedar en ridículo bien cabrón, güey. Y hasta para cantarlos ponía. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? El más reciente fue en el 2021. Fue mi última broma de Destorcionadores. Ajá. Y lo hice, pues, a ver si me funciona todavía, ¿no? Entonces, lo que lo hice, lo hice a pujarro, como. Que le dije, le dije que, ¿no te acuerdas? Primo, ¿no se acuerda de mí? Ay, sí, primo, ¿cómo estás? Pero me hice pasar como que yo era gay. ¿No te acuerdas que te fuiste de Estados Unidos? Siguiendo el rollo, pues, ay, mi amor. Entonces, ahí ya le empecé a decir, te deposito, pero pues empieza a hacerle como le hacías cuando nos veíamos. Entonces, el vato empieza a hacer esa, a hacerle así, pues. Al huevo. Entonces, este, ese tipo de, digo, yo quisiera vistas, pues hago ese tipo de videos. Ajá. O sea, yo no necesito. Sí, exacto. O sea, más bien burlarte de los cabrones que se burlan. Burlar de la gente. Sí, yo me he burlado de estafadores, me he burlado de, de, de rateros, de, de, de todo lo que quieras, pero no siento de una persona que, que está mal, pues. A huevo, güey. Por la droga, pues, por la droga tú ya ves cómo termina la gente. Sí, lamentablemente. Y lo más, el muchacho este, el pirata de Culiacán, pues, lo, lo que hace, pues, al final de cuentas es tomar y eso. Y al final de cuentas, todos lo usaban para eso. Sí, yo no voy a hacer uno más del montón, subirme al tren de, no más por vistas. Claro. Si quisiera vistas, mejor me burlo de un güey que sí esté chingando, como dices tú, de un güey que esté, que una, también le hice una broma a una muchacha que rentaba casas, que se robó fotos de un Airbnb y las publicó. Le reto mi casa, pero depósitame para apartártela. Entonces yo le hice la broma y hasta la, y pedía yo de un hacker y me agarramos la ubicación y le dije, devuélveme el dinero a fulano de tal. Y sí, a la, bien asustada. No, obviamente, también fingiendo de que no, que yo soy malandro y también fingiendo también esa parte, ¿no? De la, de la, esa parte que a la gente le gusta porque en algunas bromas también llegué a interpretar al, al, al patrón yo, ¿no? Así es. También tenía otro, hay, 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 han habido varios patrones en, 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 en las bromas de Woodgrip, la última que hice fue. Y por eso la gente decía el patrón porque tus, tus seguidores te llaman patrón, ¿no? Ajá, sí, también, el, el patrón, así me dicen. Y la última broma que también que me aventé ahorita que hablamos de eso fue la de donde saqué a una, una, un chavo que se, que no se quería salir de una casa, no sé si viste ese video. Ah, no lo vi, güey. Sí, uno, los paracaidistas. Ah, ok, esa gente que se mete y se quiere. Sí, sí, que es mi casa, ey, bájale que es mi casa. Y ahí llegamos ahí, gente ahí rara. Ajá. Eso como, como la, el estilo de las bromas que te mirabas tú. Oye. Y lo sacamos así. Oye, y sí, sí, y lo pudieron sacar. Sí. Y le dejaron su casa al dueño original o qué. Sí, así. Oh, qué perro, güey. Y ese tipo de cosas, digo, si yo voy a hacer eso, pues hago eso mejor, no tengo necesidad. No quiero que lo que me, que me digan. Ah, vos, güey, sí, el, el, el que es con fulano. O sea, en este caso, imagínate. Y te entiendo. Sí, ahora, hay gente que, por ejemplo, no sé si esto va a pasar o no va a pasar, pero a la Gilbertona, pues le cambió la vida a un vato de 80 años, habiendo vivido una vida que, pues, yo siento que con dificultades, toda su historia es muy triste. Y el día de hoy, un vato que hace dado y le piden autógrafos, fotos, le dan dinero, la gente, pues, lo escucha con su forma de ser. Yo pienso que, en ese caso, para mí sí valió la pena que lo hayan hecho famoso. No, pues, que la Gilbertona está muy cuerdo, ese cabrón. A huevo. Es como, como si yo sacara a un señor que trabaja, que vive por donde yo vivía antes, que es un señor bien sabio, y que las mujeres, este, no les de esto alí, y te hace una pinche historia bien cabrona. Que, pero, eso sí, porque la Gilbertona es, 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 es un vato inteligente. Ni drogadicto, entonces, yo, yo a lo que me refiero es gente que tenga discapacidad de su mente. Sí, tienes razón. Que gente que tenga, que, que, que síndrome de Down o ese tipo de cosas. No es lo tuyo. No es lo mío. Está bien. Y no, y no lo consumiré tampoco. No lo consumo ni, 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 ni digo nada. Solamente, no quiero que digan, ah, fulanito, ah, sí, el que sale con Margarito. Digo, Margarito, digo, un nombre de X, ¿no? Ah, Gus, que sale con Margarito. Ah, güey. Y, qué chingale, vamos a Margarito mío, si no va a decir, eh. No, 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 Margarito no, es no, él no. No, 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 ese compa no. Es muy buenas entrevistas también, L. Este, agarró su estilo el vato. Agarró su, su, su hondita y, y está chido pa' él. Este, y, y tú, ¿dónde te ves? Es una, es una pregunta muy trillada, pero no por salirle o por la pregunta clásica. O sea, realmente me interesa saber, eh, cómo te gustaría pasar a la historia o cómo, qué, qué es el seguimiento de tu carrera. Por el momento no sabes, la vida, o sea, te va a parecer algo de cuál es el, el siguiente paso. Quieres salir en la televisión, tener un show nocturno, o sea, digamos, la televisión es un decir. Digamos, plataformas, eh, con un show con más presupuesto. ¿Qué es tu onda, güey? Ah, hacer cine. Hola, güey. De hecho, ya, 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 ya estoy involucrado, he estado haciendo algunas cosas, he colaborado en algunas series, eh, he hecho cosas independientes para mí, que, que lo ves, si tú lo, si tú lo, si algún día tienes la oportunidad, tú o el público que esté viendo la entrevista, que se dé la oportunidad de ver y dices tú, ah, ¿a poco así lo hizo él? O sea, no se ve ni muy profesional, pero tampoco se ve jodido, o sea, se ve como que algo que, ah, sí lo veo de perdida. ¿Y qué, qué, qué historia quieres contar para, qué, qué sientes tú que hace falta en la pantalla como para que digas tú, tengo que dedicarme a esto porque si no lo hago yo voy a nadie lo va a hacer. Pues el, el, ahorita estoy agarrando el mercado, que todavía no pega, pero estoy seguro que va a pegar. Eh, ya ves que hoy en día están, están saliendo muchas mujeres a decir que, que el novio es psicópata y, o viceversa, ¿no? Ajá. Muchos que ya, ya ves que hoy en día ya cada relación tiene su historia. Sí. Y nomás termina y sale la mujer a hablar, o al revés, el hombre a hablar, a decir que pasó esto. Entonces últimamente es, eh, 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 hice tres cortometrajes donde habla de eso, de cómo evitar que, o sea, una historia, historias que me han pasado a mí de relaciones tóxicas, pero si tú las ves, a la verdad que se siente muy creíble. Ok. Y la gente que lo ve, todos, a mí me pasó igual, ey, ¿por qué grabaste a mi novia? O sea, o sea. Wow. Es que este rollo... Es, es, eso va para allá. Va, va a haber un contenido, ya hay, ya hay personas que hacen podcast de eso, ¿no? Yo, yo sabía que eso iba para allá también. Yo sabía que el, el mercado, eso de las bromas a los narcos y las entrevistas a los narcos, dije, es un, es, las bromas a los narcos fue algo que yo, yo puse. Y yo fui primero que empecé a hacer bromas de sicarios. Aquí en México. Ajá. No sé si en, en otro país, ¿no? Pero. Ajá. Y ahora con las entrevistas ya fuertes, fuertes, ya con cartapadas y una hora, dos horas. Entonces, yo miraba documentales que nada más los entrevistaban 15 minutos. Ajá. Pero no es lo mismo a un cabrón ya dos horas que te platique mangas y tangas y tangas. Entonces, dije, bueno, y me hubiera brincado a las relaciones tóxicas. Y ya, ahorita ya, ya me ganaron el tirón, ya no, ya no puedo dedicarme yo a ese mercado, pues, porque ya otras personas lo hicieron. Pero yo sabía que así como el mercado va para allá, ahora lo que va a rifar van a ser los, las miniseries o los cortometrajes, que es lo mismo. Claro. Miniseries es lo que, lo que, lo que va, lo que va a empezar a funcionar. Sí, yo veo que muchas veces a la gente, a mí no me laten el tipo de historias de Facebook. Se me hace demasiado fácil, es decir, el clásico, el que llega mal vestido, pero es el dueño de la empresa y una persona que lo matrata. Quita a ese señor y la chica. La verdad, me dan asco esas mamás a mí. Se me hace demasiado obvio, güey, demasiado, o sea, cómo hay gente que consume ese pedo, francamente, güey. Sí, pero hablas de los que te lo tratan de vender como real o el cortometraje en sí. No, los tratan de vender como real. Ah, ok, pero es que también hay videos donde te lo venden como cortometraje, donde se ven las varias tomas, que se ve que es una serie. Sí, bueno, te voy a decir, lo que es muy barato, muy obvio, no me late. O sea, me gusta sorprenderme, pero cuando tú ves un güey que una chava lo está maltratando, tú dices, ese güey al dato va a traer un Ferrari, güey. Sí. A huevo. Sí, sí, sí. Y la chava le va a andar pidiendo perdón, güey. Esa es la, ¿cómo se llama? Goldfinger, ¿cómo no? No, Golddiggers. Golddiggers, exactamente. No, Goldfinger es una canción, güey. Sí. Golddiggers. Ah, sí, ese contenido es fácil, es contenido fácil que en su momento pegó. De hecho, esta onda viene de Estados Unidos, Vital y Roman Atwood que hacen esos videos de que era interesada por mi Lamborghini y eso, ¿no? Sí, hay gente que está copiando historias de Turquía y de donde viene. Ese es el pedo. Mira, ahorita los que somos de México, bueno, toda Latinoamérica, a veces me preguntan a mí, no, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué continuación me recomiendas hacer? Pues lo que esté pegando en Estados Unidos, porque en cualquier rato llega a México. Entonces, yo por eso, yo digo que es lo que va a empezar a pegar ahora esas miniseries y videos así de, pero videos así como que historias, igual así como del millonario de la empresa, pero ya hechos en video, es lo que va, lo que sigue ahorita, pues porque ya está, está habiendo una sobrepoblación ahorita de influencers. ¿Cómo no? Sí, y en unos años más, yo me atrevo a decir, unos 15 años más por ahí, ya no va a ser tan fácil que te hagas youtuber así porque tú quieres hacerte youtuber. Ahora va a haber una licencia, va a haber así, alguien que tenga su licencia de que quieres estar con él y solamente, como una televisora valga. Ah, ok. Así va, va, en 15 años vas a ver que, va, guarda esta entrevista. Me, me, ya, a mí me impacta el pedo de TikTok. Sí, pues es que es una sobrepoblación y a lo cual ya más tarde ya no, no cualquiera va a poder ser famoso porque quiere ser famoso. Por estar comiendo un común marrano, así que un pinche aguacate. No, va a haber una empresa que regularice eso. Oye, no mames, ya cualquier cabrón sale bailando. No, y te voy a decir una cosa, el rollo es que como hay dinero y no hay control en muchos sentidos sobre lo que se dice, hay gente que nomás está cazando cualquier tipo de escándalo para inventar, poner cualquier, o sea, cualquier mentira, hacer videos completamente calumniando, este, porque hay feria y entonces eso luego se va construyendo una historia de mentiras y le pueden acabar la carrera a una persona, este, porque como hay feria, si no hubiera dinero no le meterían tiempo ahí. Pues no. Pero como hay y hay gente que tiene la capacidad, le dan más cuerda a cosas y empiezan a transformar la mentalidad de las personas sobre un hecho que no tiene a lo mejor tanta trascendencia, es mi punto de vista. No, totalmente. Todo eso se va a acabar. Yo hasta creo, yo ya te dije, no, que las empresas son las que van a decidir quién se hace famoso y quién no, pero algo que también, que no sé tú qué opinas, que al rato va a existir el tener una licencia para ser creador de contenido. Es probable. Cuando yo empecé en la radio, yo tengo mi licencia de locutor, güey, que fui y presenté mi examen en 1990 en la Secretaría de Educación Pública, te hacían un examen de cultura general. ¿En Estados Unidos? En México, en la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México, tenías que viajar. Era un examen bien complicado y ahí veías a todos, a los actores, a chingo de raza, güey, tenías que saber ciertas pronunciaciones de idiomas, güey, saber la historia de México, la historia que es la Segunda Guerra Mundial, este, los presidentes de todos los países, es el gabinete en México, gobernadores, güey, o sea, tenías que estar ciertamente preparado y si tenías secundaria nada más, era licencia de locutor B y tenías ya prepa para adelante, ya era licencia de locutor A. Entonces, de alguna manera, había unas ciertas restricciones en el sentido de quién iba a poder hablar en los medios de comunicación. Después lo quitaron, ¿verdad? Pues, para allá va a regresar. Igual no va a ser tanto, tanto rollo, así como dices tú, solamente lo que van a hacer es un cabrón que entretenga, que no malinforme a la gente, que no les venda cochinero a las personas, que no promocione casinos y ese tipo de cosas y que no vaya a sentirse sus aires de grandeza y de, ah, me trataron mal en un restaurante, deja, ya, o sea, gente, se van a fijar más en que, ¿por qué se está haciendo de control hoy en día? Completamente. Todo eso de grabar policías y ese tipo de cosas y victimizarse y hacerles lo que mencionas de las mujeres y que me pegó y que me hizo esto y cuando no le hizo nada, todo eso se va a regularizar, pero va a tardar, va a tardar como va. Ahorita todavía es un momento en el que... Sí, yo me atrevo a decir que... Todo el mundo quiere ser, queremos ser famosos. 10, 15 años, 10, 15 años vas a ver que eso... Y solamente, pues, van a... Pues, yo, yo lo que voy, se van a quedar los viejos y los chavillos que... Que propongan realmente algo. Que propongan cosas y los demás, pues, se van a quedar en olvido, porque yo, así como mencionas, varios compañeros míos que empezaron, yo los veo a su canal y no mames, mil visitas, dos mil, y no, no mames, yo ya no hiciera videos. Te han reinventado y eso es... No han hecho. Sí, yo la verdad, es que digo, si no es un podcast, ahora va a ser otra cosa, a ver qué chingos va a ser, pero va a tener que ser otra cosa, que me deje, que me deje lo mismo que ya me dejaba las bromas, o un blog, que si yo voy a hacer un video... Y a mí se me hacía imposible que un podcast mío llegara a 6 millones de visitas, 8 millones, algo así, y tengo podcast de eso. Yo pensaba que nomás es una broma, ah, pues me va a dar eso, pero te sorprende ver cómo la gente, los invitados, te entrega una entrevista chingona y pega la entrevista, 8, 10 millones, y entrevistas de un... Ya un podcast, un podcast de un millón es un chingo. ¿Cómo no, güey? Es un chingo y tú... Este, por supuesto. Es un chingo, y yo me pongo a ver, a ver, voy a meter los podcasts de Estados Unidos, y veo güeyes que se ven todo bien profesional y todo, y 200 mil visitas, y digo, ah, cabrón, entonces yo me meto más que ellos, y me pongo a ver así, ah, cabrón, entonces me pongo, digo, bueno, yo los veo grandes a ellos, pero ellos como, desde Estados Unidos, ¿cómo me verán a mí? O sea, yo me pongo a estudiar en el mercado lo que está, a ver qué está pasando ahorita en los podcasts, ah, pum, pum, todo el mundo tiene profesional, ah, yo voy a seguir con mi contenido casero, siento que el casero va a funcionar mejor, y me trato de mantener en lo que creo yo que funciona. O sea, el vato de los puestos de tacos, el puesto de tacos que no quiere hacerlo grande porque ya la gente ya no va a sentirlo. Porque ya lo hace, ya lo hace así, todo con refrigeración, y tabla roca, y todo eso, entonces yo pienso que varios se te van a ir. Digo, no pienso que me pasaría eso a mí, ¿verdad? Así como tampoco creo, como los que te mencionan, los youtubers, esos que se quedan, o sea, yo no me considero uno de los que se vaya a quedar así también en el olvido, tampoco. Pero también no es bueno también asegurar algo, ¿verdad? Pero solamente eso la gente lo va a decidir, pues porque yo si me dedico, sigo dedicando a esto, pues va a ser hasta que la gente, si la gente me deja de ver, pues ya no voy a dejar de hacer esto. Si me sigue viendo, échale, papá, voy a seguirle creando contenido, y cada podcast que entrego es un cotorreo totalmente diferente al que ya se tocó ayer. Yo no me llevo por la línea. ¿De qué es tu podcast? Pues entrevisto a narcos. Es que entrevistamos a ginecólogos. No, o sea, no mames. Entonces tú es el espectáculo de la vida cotidiana. ¿Qué cosa puedes encontrar? Desde un ginecólogo al día siguiente va un, bueno, no tengo una lista aquí en la mano, pero sí es contenido bien diferente. Uno es de un mesero y el siguiente es de un güey que es fisiculturista, y el siguiente es de un actor, y el siguiente es de un malandro, y el siguiente es de un vato maquillista del peso pluma, o una mamá así, pues, algo. Pero trato de ya no involucrarme tanto en eso, el maquillista del peso pluma, pero trato de... Tú tienes como el rollo de que si este vato se metió en post por lo que me dijo es su problema. O sea, yo me cuido a mí, yo cuido mi rating, y si se apendeja este vato se apendejó. ¿Te refieres a que si se abrió la boca de más y después se da una polémica por lo que dijo? Sí, sí, exacto. No necesariamente que sea muerte, sino en general. O sea, si la cagas, la cagas, o sea... Pues es que, pues... Pues sí, ¿no? Mira, supongamos una entrevista contigo, y que tú digas, no, que José Torres o algo, o algo que digas, y te empiezan a tirar a ti por eso, y que, no, ¿qué se pasó, Pepe? Pues yo no hago esto, pero tampoco me voy a poner, no, déjenos explico. O sea, imagínate que me... o que me estén funando a mí. Digo, ahí me fui muy leve, pero imagínate que le hayas tirado a una dama. Ajá. Y que luego me digan, no, y también hay que el Woodry por darle espacio. No voy a poner a decirme, no, es que yo solamente soy el medio, y que la chingada, no. No, si me quieren funar, funeme. O sea, yo voy a aguantar vara, igual que vas a aguantar vara tú, ¿verdad? Pero, o sea, no se me hace bien que yo me lave las manos. Yo solamente soy... Ay, no me tiene... Ay, yo no... O sea, cuando me conviene, sí está bien. Entréme una entrevista chingón, y cuéntame qué más. Y ¿a poco sí conociste la Reina del Pacífico? Ah, sí. Eso está chido, pero cuando ya truena... Ah, a mí, no, no. O sea, hay que aguantar vara también. Sí, no, uno tiene que aceptar. Yo he visto también, a mí me dicen gente, o el editor, deberías poner un anuncio que diga, lo que diga el invitado, que es responsabilidad de él mismo. Yo, oye, pero es que eso es... La neta, así es, aunque no lo pongas, así es. La persona sabe, y a mí mucha gente... Ahorita que te mencionaba lo de la entrevista esa que bajaron, al muchacho al que habló, él habló tantísimas cosas del penal, desde Apodaca y que... Yo me acuerdo, yo lo vi ese, güey, men, que de bien... Sí, que los congelaban y... Ah, no, de Topo Chico, güey, ¿no? Ah, Topo Chico, que los congelaban así en un refrigerador industrial y no sé qué tanto, entonces... A mí, este... Hubo un acercamiento con los chavalos estos de este cartel que me dijeron, baja la entrevista, porque le habían secuestrado a la mamá del chavalo. El vato llorando me habló, ¡Ay, por favor, este, baja la entrevista! Y yo, pues, bueno, pues... Es que ese vato describió el infierno, güey. Todo, todo. Cuando yo vi esa pinche entrevista, dije, no mames, güey. Sí, estaba... No, yo también, yo... Además, cuando yo estaba escuchando... Estaba mareando yo. Cuando estaba escuchando la nota de voz, de todo lo que pasó, y luego... No, pero dime quién va a ir, viejo. No, pues nomás vas tú solo. Y pues tú ve que ir solo. Normalmente cuando entrevistas a gente así, si te dicen ahorita que... ¿Qué dijiste? Que nos viéramos a las doce hoy, ¿no? A las doce. Nunca es a las doce la entrevista. Siempre te va... ¿Qué es? No, te va moviendo la hora. No, que a la una, no, que a las doce. Y terminas dándose como a las cinco de la tarde. Porque están así, están caminando. O sea, siempre que tienen una hora, nunca es a esa hora. Pero ese chavalo que digo, que contó todo, cuando escuchaban las notas de voz, la pre... O sea, así que el pre-podcast, así lo digo yo. El demo, por así decirlo. No, si me culié. Porque no me imaginaba tanto, tanto. ¿Yo? Y yo te... Y todavía le dije, no digas, esto y esto no lo vayas a contar porque nos van a borrar el video. Y todavía nos quedamos cortos todavía. Yo me quedé escuchando esa onda, güey. Me cae que empecé a soñar, güey. Sí. Lo apagué, güey. Empecé a tener pesadillas. No, de veras. Sí te... Te entra una de que no mames, pues es el infierno ahí. Así es, güey. Que los meten a secadoras industriales, todos quemados. O sea, yo pinche Hitler. No, no, no. Pero sí te digo, este... Esos chavales a mí me hablan porque saben que yo soy el medio. Está haciendo su trabajo. Ahora sí que es al gato y al ratón. Pero te voy a decir una cosa. Lo digo por experiencia propia. A veces a mí sí me puede ganar la fama. O sea, como que el ego. O sea, a veces... Y te puedes decir una pendejada que después... ¿Para qué dije esta mamá? Sí. ¿Verdad? Entonces, cada quien se tiene que cuidar solo. ¿Verdad? Es lo que pienso. Es que sí, yo la verdad... Si es tu invitado, pues tienes que... Si te dio tu tiempo y todo, pues... Oye, Pepe, no te aguites, Pepe. O sea, todo pasa. Unas semanas, pinches polémicas, duran tres días ya, hombre. Ya no te preocupes. A huevo. ¿Verdad? Yo te mandaré un mensaje, ¿no? Así es. Todo bien. Ya, güey, baja la entrevista, Guzli. Güey, pues es que donde nada va a servir, güey. Vamos a hacer el hoyo más grande. Mejor déjalo. Cálmate una mano. O sea, yo haría eso, ¿no? No me saliera a decir, yo no sé lo que dijo Dani Flow. A mí no me metan. No, no, pues... Pero bien que ganaste dinero de él. Bien que te beneficiaste. Entonces, yo no pienso. No más... Ni salgo a decir nada, pero tampoco me voy a salir a joderlo. Ah, huevo. Pues no, a mí no se me hace que esté bien. Digo, pues... Como te digo, siempre... A mí siempre me va bien. Pero una la tengo que perder. Y ese es el pedo, porque tienes que agarrar la onda que no todas vas a ganar y una vas a perder y ahí es donde esperas se siente más porque estás acostumbrado que todas salieron bien, todas muy bien, todas muy padres. Pero no. Luego que baja la entrevista. Sí, señor, la bajamos ahorita mismo. Pum. Pero saben ellos que es tu trabajo. Mira, todo el pedo fue porque dijiste que se metían esas ladradoras en los reos y que salían en la calle. Borra esa parte y devuélvela a subir. Ah, sí, está bien. Pero ya no la voy a subir. Sí, digo, la voy a poner a lo mejor tal vez como miembros para mi canal, para que quieran ver. Pero era eso más que nada pues de que dijeron que borrara esa parte. Pero sí, o sea, mi gusto, bueno, pues no hay pedo. Yo me comparo una entrevista con 270 entrevistas que tengo ya. Pues no, no, no. No es un buen récord. No, no, ya gano, gané más que lo que perdí y en unas tienes que perder. Algunas te borran, algunas te cancelan, algunas te... me ha pasado de todo, de todo me ha pasado, de que te cancelan, de que no van, que van y tú vas bien emocionado, huevo, la entrevista del mes. No te suelta nada. Nada. Pues no sé, no, sí, no, puta mano. Te voy a pasar con la mía, güey. Oye, Gus Gris, gracias cabrón, me puedo quedar platicando aquí contigo porque toda la pincha... Hay que guardarlo para mi podcast. Algo que les quiero decir para finalizar esta entrevista es que me regalaste un vasito con agua que es una girasol. Sí, 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 sí. Fíjate que me impresiona porque yo todas las entrevistas que tengo me tomo un litro de agua, exacto, lo tengo bien medido, un litro de una botella de un litro. Sí, sí, sí. La tengo aquí y si no es con la botella de un litro no puedo empezar la entrevista. Guau, pues aquí... Y ahorita ya me tomé, mira, yo estoy como si fuera un whisky y me nacía, hola. Está bien. Pero sí, ese es un secreto que tengo, de una a dos. Ajá. Y a veces... ¿Y no interrumpes tu día al baño, güey? A veces las he terminado en la entrevista porque me van a ir al baño. Ah, ok. A veces sí cortamos, pausa, tú terminas de hablar y yo digo, oye, espérame, déjame entrar al baño. No, yo también. Llegamos otra vez, nos quedamos, oye, güey, cuéntame qué pasó con... Le estabas cortando la cabeza, un... Pero sí, sí, tomo mucha agua y no tomo y no me gusta también que cerveza, que pistear, no, ni fumar. Ah, que quieren fumar también en el hotel después. Pero bueno, en mi podcast te voy a platicar muchos secretos, Pepe. Buenísimo. Pues el Guzgri, ¿qué más puedo abundar? Todos lo conocemos, todos lo escuchamos y lo vemos y pues muchas gracias. Esto es Pepe Sobis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!